Hola niños, he tardado un poco en grabaros otro vídeo, pero es que no se me ocurría qué deciros. Podéis mirar todos los vídeos del canal, que están preparados para vosotros, pero este también es para niños. ¿Ha nevado por vuestras tierras? Quiero saludar a todos los que me escuchan en tantos sitios, en Cuenca, en Castellón, en Barcelona, también los de mis pueblos y los que no viven en España. Bueno, coger un papel y un boli. ¡Venga! Estoy dormidos, ¿eh? Es que os voy a decir unas películas que podéis ver súper bonitas. Como hace tanto frío, mucha gente quiere ver películas y empezáis. ¡Mamá, quiero ver una película, quiero ver una película, quiero ver una película, quiero ver una película, quiero ver... ¡Cállate! ¡Cállate ya, pesado! Dice el Evangelio que hay que ser pesado para pedir las cosas, pero no tanto. Bueno, vamos allá. La primera seguro, seguro que es Máctub. Escribe M de María, A de Antonio, K de Kilo, T de Tito, U de Ulises y B de Boca. Máctub. Y se ve un niño hablando con una persona mayor. Os gustará un montón. La segunda es una que se llama Me llaman radio. Eso no lo vamos a escribir, que es fácil. Y la tercera, si podéis, es la vida de Don Bosco. Se ve a San Juan Bosco andando por una calle con unos muchachos alrededor. Os gustarán las tres. Luego, cuando hayáis visto alguna, me lo decís. Bueno, me tengo que marchar. Que os vaya bien a todos.